Vamos a verlo pues, vengan. ¿Cómo estamos? Pues aquí. Están quemados, ¿verdad? Beleza. ¿Dónde ya? Por lo que falta ya casi. Termina. Casi se ve el piso ya. Sí, ya. Vamos, está quedando bien. Ya lo están puliendo ya. Sí, no, no voy a meter ya. Vengan para acá. Está quedando original el piso. Papi. Vino el carpintero a Madrid de las puertas. Sí, ya trajo un otro amargo. De las puertas. Faltan las dos ventanas. Sí, pero solo son las ventanas. ¿Qué faltan? Las tres ventanas son tres. ¿Tres ventanitas? Tres. Entonces, solo son las ventanas y la puerta y el contramarco que hay en falta aquí. Pero ya el contramarco ya está en lo que faltan las tres ventanas y la puerta. Y yo creo que el lunes, por tardar. Sí, es que allá estaba poniendo otra ventana de otra casa que estoy haciendo, doña Margarita. Y aquí como vino hasta ayer en la tarde y aquí es tú. Vino hasta ayer en la tarde a hacer las medidas. Tomar las medidas ahí. No, está rápido. Sí. Sí, hombre. Y bastante cómodo, lo me dijo. Papi. ¿Ya está? Papi. 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 Tocarme al cemento. Papi. 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 Son tres ventanitas y una puerta. Está quedando el piso bien, bien, bien original. Está bonito, sí. Lastimosamente no pudimos hallar color azul porque él no lo regaló mi cuñada que le pidió ver el que ella echó allá. Ajá. Y se lleva el niño y me lo regaló ese poquito. Solo ese color, pero no igual está quedando bonito. Papi. 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 Papi.